No es un haber creado al hombre, pues piensan solamente en hacer el mal. Pretenden olvidarme, digan que no existo, se gozan en su gran perversidad. No escuchan, ya no entienden, no respetan el vivir, la justicia es pisoteada frente a mí. Y el sagrado matrimonio que una vez decía, lo he convertido en una veración. Es tan mala maldad, no puedo más sufrirla, el tiempo de mi gracia terminó. Mi espíritu no contenderá para siempre, rayé de su existencia mi creación. No sona tu sangría y la puedo distinguir, hay alguien que camina junto a mí, que obedece mis palabras, que me ama. No es un haber creado al hombre, no es un haber creado al hombre. a mí, tú vivirás aunque llegue el fin, por olvidarme de ti, si eres el único justo aquí, gracias allá ante mí, tú vivirás aunque llegue el fin. Yo te salvaré, Noé, yo te salvaré. Construye un arca, yo seré quien te dirija, y anuncia que el final, muy cerca está. No anden que como roca en medio de un diluvio, pues burlas y desdén recibirás. Mi nombre es Noé, sirve del Dios Altísimo, en su nombre anuncia que vendrá un diluvio muy pronto. Arrepiéntanse, entra en el arca, aún hay tiempo. El anciano, jamás hay oído por la tierra y jamás lo hará. Lo que te son puras mentiras, no es un fanático religioso, tus hijos no existen. Y eso te dice jamás, jamás lo hará. Los animales vienen a obedecer a mi voz, hoy entra con tu casa que esto se acabó. Por mucho tiempo les abre a su corazón, mas hoy esta puerta de gracia se cerró. Abre la puerta, Noé, hoy que creemos que Dios cree, por favor, Noé, Noé. Salva a los niños a las leyes, a los leyes, a los leyes, a los leyes, a los leyes. Y a tu Dios que malvado es, ojalá morelas doy, junto a tu casa y tu Dios también. Salva a los niños, llámame, para mí. Salva a los niños, ¡nueve! Salva a los niños, de mí, el niño, el hijo del hombre vendrá otra vez. ¡Muchos sabrán la verdad! ¡Eso es que Dios lo sagará! ¡Esta fue y dodo a mi voz! El que te hable es que oda a tu Dios, ábreme tu corazón. Y con paz Nací de hoy Y te salvaré Te enferé Y te salvaré Te enferé Yo te salvaré Te enferé Yo te salvaré Amén 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 Amén